CD Projekt Red ha dicho que los jugadores deben tener cuidado al descargar mods y partidas modificadas para Cyberpunk 2077 tras descubrir una de estas partidas que ha resultado ser capaz de hacer daño en nuestros ordenadores. Al parecer, existe un bug que permite a los hackers esconder ejecutables maliciosos con ciertos mods. El medio Eurogamer ha hablado con la desarrolladora y explican que está vinculado a archivos externos de LL, que contienen datos que permiten a diversos programas ejecutarse a la vez. El miembro de la comunidad PixelRig ha descubierto el problema y ha explicado que convierte archivos no ejecutables en ejecutables, lo que supone que podría transportar cualquier tipo de virus ejecutable. Deberíamos poder confiar en que los archivos son inofensivos y ser escépticos con los ejecutables en general ha dicho PixelRig que Eurogamer. Esta vulnerabilidad hace imposible que confiemos en ningún archivo de datos modificados para el juego hasta la llegada del parche. CDPR ha agradecido a la comunidad que den la voz de alarma por el problema y han asegurado que ya trabajan en una solución con el siguiente mensaje. Recomendamos a todos que no empleen archivos que provengan de fuentes desconocidas. Cualquier usuario que emplee mods o archivos de guardado modificados debe tener cuidado hasta que lancemos el fix correspondiente. Hay una solución temporal que ha hecho Kyber Engine 2X, una popular herramienta para el modding en el juego. Cyberpunk ha sido un nido de bugas y problemas desde que se lanzase a finales del año pasado. Tanto, que CD Projekt Red haya ofrecido devoluciones en sus versiones para Xbox One y PS4, y que de hecho, Sony lo eliminase de PlayStation Network. En este artículo, Cyberpunk 2077, plataforma, PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Xbox...